esta serie va a ser un poco diferente a lo que tú estás acostumbrado porque te voy a hablar sobre 10 razones y por eso una serie porque cada razón es un vídeo aparte por la cual no debes acudir a experience ok y quise hacer esto porque yo llevo en el último mes intentando explicarte por qué debes ir a experience y sin embargo si todavía estás dudoso y no has adquirido tu acceso pues maybe es porque debes saber si esto no es para ti así que este vídeo es para aquellos dudosos o dudosas que no saben si ir a experience en cada una de estas razones te va a dejar saber si realmente no debes perder tu tiempo en el evento ok a celebrarse este verano junio so primera razón por la cual no debes ir a experience my friend si no estás listo o lista para eliminar ciertas personas de tu vida no debes ir a experience ok porque el éxito y el progreso se puede medir en directa proporción a cuántas personas que no nos ayudan a crecer ni a desarrollarnos ni a expandirnos uno corta nuestra vida ok y puede ser pareja puede ser familia pueden ser amistades compañeros de trabajo colegas ex socios y un name pero tu círculo social obviamente va a contribuir demasiado a tu approach en la vida tu éxito a tus resultados a tus hábitos a tu mancha so si no estás dispuesto o dispuesta a hacer algunos cortes definitivos all the way no way back de personas en tu vida no debes ir a experience ok no debes ir a experience porque eso es una de las cosas de las cuales vamos a estar hablando ok so my friend el caption en el caption se encuentra el link para que puedas adquirir tu boleto si deseas ir a experience te veo en el vídeo de la próxima